Ya estoy contigo, buenas noches, miércoles 10 de abril del 2024, estamos iniciando el programa 2097 del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, chiquirringuillos, chiquirringuillas? Tomen su teléfono, envíen su mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita, desde los Estados Unidos, el Aries, el 945-223-9850. Próximas dos horas de diversión, de entretenimiento a través de la aplicación de Claro Música, así que quédate conmigo, cualquier información, entra a mi portal elpandasambrano.com, así que trépale porque las bromas comienzan en este instante. Yole, ¿cómo estamos? Miércoles 10 de abril del 2024, nos estamos enlazando a la cadena más chichigua del regional mexicano, la mejor FM, estamos empezando. Las bromitas del Panda Show en este miércoles 10 de abril del 2024, quieren hacer su broma. Si estás por la mejor FM en todo el país, a comunicarte en este instante al 807-26-34-82, 800 Pandita, si me acompañas en los Estados Unidos, a través de Claro Música, de Claro Radio, 855-26-11-804. Y en este miércoles arrancamos con la diversión. Si estás en tu auto, en la chamba, estás posiblemente en el transporte público, qué padre que estés por la radio, qué padre que estés por la aplicación. Y en este miércoles tengo a Elizabeth. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo, mija? Nada, sí, quiero hacerle una broma a mi novia, que es súper mega celosísima, y mamá se la pasa checándome a cada rato. No, pues has de estar bien feliz, una novia celosísima, y aparte que se la pasa checándote. ¿Cómo se llama ella, mija? Pili. ¿Cuánto tiempo con Pili? Tres años, pandita. Ah, y un buen ratote. ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde nació la historia de amor entre Pili y tú? De hecho, nos conocimos en una fiesta por parte de su hermana, y él me llevó sus primas. Entonces, nos conocimos por eso. Fue el 22 de noviembre cuando nos conocimos. ¿22 de noviembre qué horario era cuando se conocieron? La verdad, ni sabía porque ya iba hasta la cárcel. Ah, ya andabas tomado. ¿Qué edad tienes, Lizbeth? 24 años, pandita. ¿Y en tus 24 años cuántas novias has tenido? Sinceramente, formalmente, nada más he tenido dos, pero tuve un novio que duré 7 años con él. Entonces, ¿fue una relación larga? ¿Qué fue entre qué edad y qué edad? De mi novio, empecé con él a los 17 años. ¿Y terminaste a los 22? Y terminé a los 22 años con él. Oye, pero entonces, ¿qué pasó, Lizbeth? Fue un noviazgo largo, una relación heterosexual entre un niño y una niña. ¿Qué pasó en ese momento para que tú hayas decidido el cambiar de rol y tener novia en lugar de novio? Fue un problema que tuve familiar. Así cuenta que él fue como, no lo utilicé realmente, pero me escondí un tiempo para no salir vecinos y escondite. ¿Y él lo supo? ¿Él supo en la relación de que tú prácticamente pensabas en niñas en lugar de él? Exacto, y así él me aceptó y él hizo continuar una relación conmigo. Pero sí se daban sus besotes y todo el asunto. Sí, obvio. Ok, bueno, entonces, ¿qué bromita para Pili, Lizbeth? Mira, la primera, pues, quiero decirle que ando soy mi mejor amiga. No más. Porque realmente ella no traga para nada a mi mejor amiga. ¿Y cómo se llama tu mejor amiga? Berenice. ¿Hace cuánto tiempo lo conoces? Te digo, a Berenice tengo siete años conociéndola. Ok. ¿Y se conocen Berenice y Pili? ¿Han convivido? De vista, pero no han convivido porque te digo que mi novia es súper amiga que lo trae. De hecho, no quiere ni que le hable para nada. Pero, bueno, yo creo que en una relación, no importando si es homosexual o heterosexual, tenemos derecho a tener amistades, ¿no? Exacto. Pero es de cuenta que a ella, a mi amiga, como que ella ve que yo la veo de otra forma. Y en cierto tiempo sí, porque pues a mí me gustaba mi mejor amiga, ¿no? Ah, ya. Ok. Pero ella sigue con esa idea de que yo quiero todo con Berenice. Al verla, ella siente que me la como con la vista. A ver, pero a ver, hagamos un ejercicio, Lisbeth. O sea, ¿realmente a ti, Berenice, te gusta? ¿Te hubiera gustado en su momento tener una relación con tu mejor amiga, el ser novio? Sí. Pero no se ha dado. Pero no se dio ni nada. Bueno, entonces, digamos, vamos a darle un puntito a Pili de que sí la puede ver como enemiga porque sí te gusta. Exacto. Ok, entonces está todo cuadrado. Entonces le vamos a llamar y ¿qué le vas a decir? ¿Qué andas con Berenice? ¿Qué la vas a terminar? ¿Hacemos un número disparado? ¿Cómo quieres hacer tú? Ah, mira, quiero decir el número disparado y haz de cuenta que yo voy a iniciar hablándole a Berenice. O sea, diciéndole unas latitas buenas noches. Mira, pero antes que eso, a ver si le podemos marcar a Pili. Es que no puedo hacer este enlace de tres llamadas en Perú. Ok, nosotros marcamos, entonces vamos a hacer el número disparadito. Primero la justificación. Le vas a preguntar, o más bien le vas a decir que le estás llamando, ¿de dónde? De un teléfono público. Salí a una emergencia que solicité que a mi abuelita le hablaban que su hermano se puso malo y tengo que estar con ella. No, 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 no. A ver, espérate. Pili, ¿dónde está ahorita que tú sepas? Ella vive, bueno, ella ahorita está en su casa. ¿Hoy no se han visto? No. Ahorita no nos hemos visto. De hecho, ya tenemos quince días que no nos vemos. ¿Tú con quién vives? Con mis abuelitos. Con tus abuelitos. ¿Y quién más? Sí, mi tía ahorita ya está aquí. Bueno, entonces le vas a decir, le vas a inventar que hubo una emergencia familiar y que le estás hablando del teléfono de tu tía. Porque fíjate que tu teléfono no tenía batería. ¿Ok? Así es como vas a justificar y prácticamente hablas como para avisarle que vas a estar ocupada. Ah, muy rápido, que voy a estar ocupada y que no me margen o nada. Por si me escribes, si no te contesto, quiero que sepas para que luego hay un tema, ¿sale? Ok, pandita. Listo, nos vamos por número público. Marcamos. Buenas noches. Las bromas están en el Panda Show. Bromas. Hola, pandita. Buenas noches. Te saluda Pastor Sánchez Loza de Cuernavaca. Mando un saludo a Cuernavaca Morelos. Gracias. Buenas noches. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Excelente. ¿Sabes, Lisbeth? Esto va a estar buen. ¡Yuju! El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. Bueno. Bueno. Hola, mi amor. Soy Liz. Este, te marco de rápido porque ¿te crees que me asoció un problema familiar? Entonces, este, mi teléfono se quedó sin pila. Entonces ya no te voy a poder, este, contestar mensajes ni nada. Entonces, por si me marcas y eso, este, voy a estar, este, pues es que te me asoció un problema familiar, amor. Y te estoy hablando de aquí del, del teléfono de mi tía de rápido porque esa ya no va a estar conmigo. Ella se va a quedar en casa y yo voy a salir. ¿Por qué? Porque salió una, voy a hacer una emergencia familiar, amor. Son problemas familiares. Entonces, no te puedo explicar así de rápido, nada más me comuniqué para avisarte. Y no, no te voy a poder, ahora sí que no voy a tener teléfono. Se me terminó por completo la pila. ¿Vale? ¿Vale? No, no te puedo explicar ahorita, mi amor. Después te explico. Ahorita, este, la verdad no, no, no puedo, mi amor. O sea, ahorita ya casi ya voy a salir de aquí de casa, voy y te encamino para donde, donde tengo que ir porque surgió el problema familiar. Para mí. Pero yo después, este, después yo te platico todo, ¿sabes? ¿Vale, mi amor? Para dónde está el problema familiar. No, mi vida, es que este es un problema familiar. O sea, yo sé que eres parte de mi vida, pero no, 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 en esto no te puedo mezclar a ti. Ahora sí que ya sabes que mi familia es muy especial y, pues, en esto lo tenemos que solucionar. Y ahora sí que me marcaron a mí, mi amor, y yo tengo que estar ahí. Pero después yo, yo me comunico contigo y ya te veo, o cuando nos veamos, mi amor, te explico qué onda, ¿vale? ¿Segura qué es eso? Sí, sí, mi amor, te veas. Entonces te dejo, ¿vale, mi amor? Porque la verdad no, este, no tengo, este. Ahora sí que mi tía también, ya sabes cómo es, y me está abriendo su celular. Entonces no, no puedo estar hace mucho tiempo, ¿vale? Ok. Vale, pues, mi amor, cuídate, que tengas buena noche. Mi amor, ¿estás ahí, mi amor? Oye, ¿qué estás haciendo? Porque te escuchas como vaca echada, así. Pues no estoy echada, pero sí, sí ando aquí en la calle y hace frío, o sea, pandita. Te voy a pedir, por favor, que te concentres. Es que me pones nerviosa tú, pandita. No, yo no soy mujer, no te puedo poner nerviosa. Si fuera mujer, te pondría nerviosa, pero no es así. A ver, Lisbeth, este, ¿estás en la calle, comentas? Sí, sí ando en la calle. Ok. ¿Y no hay por ahí una tiendita, una farmacia, un lugar donde puedas resguardarte? No, no, pandita. Es que vas caminando y se te escucha cómo estás agitada. Ahora, ahorita creo que quedó pocas tuercas porque eso ayudó ahí con Pili. Pero ahorita que hagamos la conversación con Bere, pues sí necesito que le eches un poco de flow. Ok, ok, pandita. A ver, tranquilízate, respira, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. No, ya, pandita, porque con eso me estoy emocionando, ¿eh? Ok, vámonos al número disparado. Creo que no vamos a tener problemas con el monólogo porque hablas hasta por la cubeta. Incluso no le diste chance a Pili de poderte preguntar algo porque hablas como metrallado. Ok. Tú recuerdas, importantísimo, en esta bromita que le digas, Bere, mi amor, voy para allá, ¿dónde te veo? Porque en teoría, pues que, ¿vamos a manejar que tiene cita con ella o qué onda? Eh, sí, tengo cita con ella, con esa y que nos vamos. O sea, que ella ya sube el lugar acordado y todo. Bueno, entonces le dices, le dices, Bere, mi amor, perdón, voy tarde, es que me tuve que salir, no sé, después, y voy en camino. Pero ya voy para allá, espérame, por favor, y quiero estar contigo, chiquitita, y bueno, tu estilo. ¡Marcamos las bromas en el Panda Show! Mmm, bromas. En pocas palabras, pandita, que te estoy escuchando de la ciudad de Salem, Oregon, saludos a todas las raciones de Guanajuato, y así andamos, pandita, échale ganas, échale ganas, pandita. Saludos a mi carnal, el jefe, a mi bro, el titis Álvarez, saludos, pandita, saludos. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, música! ¡La mejor FM! ¡Excelente! Entre tu jadeo, los perros, todo va a estar cañón, chiquitita. Ahorita ya estoy caminando, pandita. Va, concéntrate, acción. ¡Caño! Hola, flaquita hermosa. Oye, mi amor, muy retardadísima para la cita, pero te veo ahí mismo donde quedamos, ¿vale, mi amor? Lo que pasa es que, pues, aquí, ya sabes, tengo aquí muy bien perfumadita, lavarme de aquelito que te gusta, y, pues, también lavarme acá la boquita bien rico para darte esos deliciosos y hermosos besos que te doy. ¡Ay, no! Ya, ya me comen las hentes por estar contigo, mi vida. Mi amor, sí, soy, flaquita, si me escuchas. ¡Ay, mi amor! ¡Idiota, te estás confundiendo! ¿Me lo dices? ¡Vere, mi amor! ¿Me escuchas, flaquita, mi amor? Yo no soy ninguna, vere. ¡Vere, estúpida! Fíjate, aquí me marchaste. ¡Vere, mi amor! Mi vida, te veo ahí en la... ¡Yo no soy ninguna estúpida! ¡Ya entendí usted! Oye, oye, Elizabeth, ¿qué edad tiene Pili? Sí, tiene 38 años. ¡Júramelo! ¿Pero qué crees que...? No, siente que se va a poner súper mega cañón y estoy conmita. Oye, pero habla así bien chistoso, como si fuera una menor de edad y jamás paparenta 38. Creo que te equivocaste, babosa. Ok, aquí tenemos de dos formas. Uno, ella colgó, tú no te has dado cuenta y le marcamos otra vez a Vere para toma dos. O vamos a la justificación. Si quieres, marcamos mejor a Vere otra vez para seguirle diciendo cosas porque creo que es en Chile, cañón. Ok, dile, oye, espérate, Vere, no me cuelgues. Estoy diciendo que voy retrasada y bla, bla, bla. Marcamos. Mmm, bromas. ¿Qué tal mi pandita? Aquí escuchándote como siempre todos los días saliendo del trabajo. Ahora te saludamos desde Cancún aquí todos los días presentes. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, música! ¡La mejor EPM! ¡Excelente! Voy a aprovechar esto por todo el ruido y ambiente que hay alrededor. Ella como jadea mucho y suena mucho el ambiente. ¡Baja! ¿Qué quiere? A Vere, mi amor, ¿por qué me cuelga, mi vida? ¿Estás enojada? Yo no sé. Te digo que voy a retardar, mi vida. Mi vida voy a retardar. Nada más dame chance. Es que le dije a aquella loca que te salí de emergencia, pero... No te cuelga, mi amor. Mi amor. Ay, flaquita hermosa. Oye, Pérez, ya voy para allá, mi amor. Ya no me vuelvas a hablar en tu perra vida. Bueno, mi amor. ¿Entendiste? Adiós. Mi vida, mi vida. Pérez, ya voy para allá, mi amor. Oye, se está enchilando, Juan. ¿Qué? Yo estoy sorprendido de la actitud de Pili. Se escucha como una morrita de secundaria. Así toda tarima pendejo hará. Toda tarima. Vámonos a la confrontación, Lisbeth. Supongamos que tú ya te diste cuenta que la defecation, ¿ok? Ya te diste cuenta que la regaste y en lugar de marcarle a Bebe, le marcaste a Pili. ¿Cómo justificarías esto con Bebe? O con Pili, más bien. No, con Pili sería, ¿no, Juanita? Sí. ¿Cómo la justificarías? Eh, pues, va a entrar la llamadora con ella, ¿verdad? Sí, claro. Yo voy a decir, a ver, ahí diría, uf, ¿por qué ella me va a empezar a hablar? A mí me parece que va a seguir contestando, ¿verdad? Pero voy a decirle, uf, este, oye, mi amor, ¿qué andas en la ciencia? Creo que me marqué mal y, pues, no, me equivoqué. Sí, estoy llegando a casa o a ver. No, o sea, ¿sabes qué? Manejalo como toda nerviosa y tú, este, Pili, mi amor. Sí, que la fregada. Oye, este, te hice una bromita y no creas que fue verdad, no, para nada. O sea, nada más quería ver cómo reaccionabas, porque no, la verdad es que te quería hablar a ti. Ella obviamente te va a rebatir que no es cierto. Hasta que llegue el momento que le digas, bueno, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que la de Vacation no quería decírtelo, pero sí estoy saliendo con Bere. Nuestra relación ha sido así, así ya se ha asado. Entonces, pues, prácticamente la terminas, ¿no? Porque le dices que ya andas con Bere. Y de ella buscamos el asunto para decirle cómo se oyó el Panda Show. Señores, nos vamos con la bromita. Marcamos las bromas en tu show. Mmm, bromas. Panda, buenas tardes. Aquí te estamos sintonizando sobre la cincuenta y siete. Aquí tenanguito del Valle. Un saludo, panda. Echando tus bromas con los pasajeros. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué era la cita? La mejor FM. Excelente. Deja de estar jadeando. ¿Bueno? ¿Qué quieres? Bueno, bueno. ¿Qué quieres? Oye, no, es que a lo mejor me sueno así, pero creo que te confundí con Berenice, ¿verdad? Marc. Con esa pierna se le cae hasta la madre. No, 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 espera. Ya me cortaste. Quédate con ella. No, no, por eso. Bueno, ya. Ya, ya te voy a decir la neta. Ya, así, aquí me dejo. La neta te cambié por ella porque la neta ando saliendo con ella. Y la neta ya, ya tengo tiempo con ella saliendo. Ya llevo más de un año y medio saliendo con ella. Porque tú bien, ¿sabes? Sí, muy buena, muy buena. No, por ti te lo digo porque de nuevo si ando con ella. Ando con ella. Es más, ahorita me estoy viendo con ella. Voy a estar con ella y la neta ya me tienes hasta la madre. Por eso te cambié por ella. Por eso. No, eso, espera. Pues este te estoy diciendo que la neta te cambié por alguien mejor. Porque ya me tienes hasta la madre cuando sin que ella te... ¿Cómo estuas, no? Te lo sigo. No, a mí no me calles. Te lo sigo. La que tiene que callarse soy yo. ¿Por qué? Porque nunca cumples con lo que me haces. Por algo, por algo. Por algo te conviene por alguien menor que tenga... Yo ando con otro güey. Porque ya me aburriste. Ya me hartaste. ¿Eh? Me hartaste. Ya te lo sigo, madre. ¡Oh, Dios! Sí, a ver, a ver, no, no, no. Está bien, pen... Si la que te llena... La que te llena soy yo, no. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 te lo dijo de ardilla, de que anda con un chico. No, yo sé, no manches, cuando haciendo quita, díjale. Ok, a ver, espérame, 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 entonces confrontale y dices, oye, espérame, o sea, tenemos que hablar, las circunstancias nos ponen en esta situación, entonces tú ya andas con alguien más, pues yo ando con yo creo que es mejor que dijimos las cosas aquí, pero me gustaría que fuéramos amigas, no te enojes, hemos tenido, pues muy bonito tiempo entre nosotras, y trata de sacarle la información con quien anda, o sea, como con bandera blanca, ¿sí me entiendes? Y pues digo, no es que me guste el chisme, ¿verdad? Pero vamos a sacarlo, marcamos. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Quiero música. Deja de estar naciendo como vaca, chintrolo. ¡Más carajo! ¡Hombre! ¿Y ahora qué? Oye, oye, vamos a ver, a ver, a ver, quiero hablar así, ya, chintra, vente y calvada, vente contigo. ¿Cómo está eso de que...? Vete con tu... ¿Qué andas con...? ¿Qué quieres? A ver, no, a ver, yo quiero ver que hay una civilización de comunicación como... O sea, ¿podemos hablar como niña? O sea, no, no, vete con tu amiguita, no quiero hablar contigo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo es que no quieres hablar conmigo? Ah, no. Tú estás muy ocupadita, ¿no? Ok, ok, ok. Vete a la lavar bonita como te gusta, córrele. Espérame. Bueno, dime ya de... ¿Quién es ese hijo de su... ¿Qué madre que anda detrás de ti o con quién anda? Un patucer del culo, es mi compadre, ¿cómo ves? ¿Tu compadre? Sí. Ah, ese hijo de su... Padre que en la fiesta de tiza se agarraba la mano... Ah, y le puse todo lo que yo sospechaba y decía... No, era la neta lo que era. Ah, sí, ya viste que yo sospechaba de tu... Amiguita, ¿eh? Por ahí... A ver, pero a ver, ese hijo de su... Desde que tú empezaste con tu... Amiguita. No, ¿cuál es el... Es el... ¿Qué? Y luego con tu compadre. Mínimo me hubieras cambiado por un gato, por un perro, nomás... Y ahí tu... Vamos a hacer una cosa. ¿Va? No, a mí no me digas nada. Tú estás con este culo, va. La voy a aceptar, pero tú déjame, yo voy a andar con Mary y llora. No hay pelo. Tú te quedas con el... Entonces... Llegale a la... Entonces... Oye... Ya no quiero saber nada de ti. Espérate, mi amor, no, por eso. No, la voy a... No, la voy a... Quiero... Quiero que no me vuelvas a llamar, mi amor. ¿Podemos ser amigas? Amor, ¿podemos ser amigas? Quiero, quiero hablar contigo. No quiero irte. Por eso, hombre. Bueno. No quiero irte nada. Adiós. 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 Por eso. No, mi amor, espérate. Dios, no soy amor. ¿Cómo está ahí el panda show? ¡Hasta la máquina, macuarra! ¡Fue broma! ¡Fue broma! No manches, Pili. Anda con el compadre. Se hacen las bromas del panda show. Ay, no. Es cierto. Sí, es cierto. Prende tu radio. Sí, es cierto. Es cierto. Entre... Espérate, 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 Pili. Espérate. ¡Oh, Dios! Entre broma y broma, la verdad se asomó. No manches, panda. Ahora se va a estar tonteras, panda. Oye, ¿y se andará con el compadre? No, ¿qué crees entonces? Sí, es verdad. ¿Sí, es verdad? No manches, esta broma está aquí, entonces. Tú llamaste para hacer una broma de que andabas con la Bere, pero resultó que salió la verdad. ¿Qué quiere? Pili, no te enojes, Pili. Pili, tengo a... Lisbeth nos marcó aquí al panda show para hacerte una bromita. Dile por qué la broma, este, Lisbeth. No, mi amor. A ver, bueno, antes que nada, Pili. ¿Qué? ¿Andas con tu compadre? No. No, mamá. Pero esas bromas no se hacen. Entonces, ¿entonces qué bromas sí se hacen? No, mamá. Oye, Pili, espérate, Pili, estamos en la radio, aguántate, no vienes tanta dominera. No. Pues si no tengo nada con ella, ya dije que es una vista nada más, pero pues ya sé que te enchilas con ella. No, pero que te sea p... No, ya... Ya acabó la... Órale, patita. Estas hablan como pueblerinas bien chistosas, ¿no? Oye, Pili, ¿es verdad que tienes 38 años? No. 15. 15, pero mentalmente, sí. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con tu compadre? No llevo nada. No llevo nada. ¿Y tú, Lisbeth, hace cuánto tiempo que andas con Pire? No, 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 no es con Pire jamás. Es mi mejor amiga. Sí, 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 sí. Es que esta mujer coloquial es súper mega filosa, patita, entonces yo jamás quería hacerle esta broma. Mándele, mándele un besito bien tronadito a su novia, mándele un besito, ándele. Ay, chiquita, te mando un besito, póntalo, ya sabes dónde, así más te gusta. Pero ya, no te naces de amor. Te va a agarrar a nalgadas. Sanabra pelona. Bueno, pues par de chancludas. Díganme, por favorcito, ¿cómo se oye el panda show? Toda máquina. Marcelita ya nos está atendiendo en Telegram. 553-726-3482. ¡La mejor! Chiquirringuillos, chiquirringuillos, estoy de vuelta en este miércoles 10 de abril del 2024. Están escuchando el panda show a través de la aplicación de Claro Música en los Estados Unidos. Saludos a toda la banda en Georgia, también en Lini Noise, en Kentucky, en Kansas, en Texas, en California, en Nebraska, por supuesto, en Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, en Utah, en Virginia. Gracias de verdad a toda la gente en los Estados Unidos, también en la República Mexicana, a través de la cadera más chichigua del regional mexicano, la mejor FM. Estamos en todo el país, en Guerrero, Morelos, en el Valle de México, Sonora, Jalisco, Yucatán, en Baja California, Nuevo León, Sonora, Jalisco, en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, también en Oaxaca, en Colima. A toda la banda que nos acompaña en Querétaro, en Chiapas, en un titipuchal de estaciones Radio Más Diversión en este miércoles. Y tengo a Tania, holi, holi. Hola, panita, buenas noches. ¿Qué haces, mi Tania? ¿Qué me cuentas, chaparrita? Pues aquí hablándote, porque quiero hacerle una broma a mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana, Tania? Mi hermana se llama María Luisa. ¿Qué broma para María Luisa? Ok, bueno, pues te cuento. Mi hermana vive en la casa de mi mamá. Mis papás ya están fallecidos. Pero resulta que mi papá tuvo otra mujer. Entonces, quiero hacerle una broma de que resulta que tenemos una de media hermana, que obviamente no es verdad, pero que le van a quitar la casa. No manches. A ver, esto está bueno. A ver, ¿cómo se llama tu papi y tu mami en paz descanse? José Luis. José Luis. Y Rosa María. Y Rosa María, ¿hace cuánto tiempo fallecieron ellos? Mi mamá nueve años y mi papá dos. Y ellos tuvieron un matrimonio de cuántos años aproximadamente? Aproximadamente veinticinco, veinticuatro años. Veinticuatro a veinticinco. Ok, de esta relación entre Pepe y Rosa, juntaron sus cochecitos y salió Tania, que eres tú, y María Luisa. ¿Alguien más? María Luisa y una hermana mayor que también tiene un año que falleció. Se llama Leslie, se llamaba Leslie. No me digas, oye, oye, pues pura desgracia en tu canto. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y qué le pasó a Leslie? ¿Estaba jovencilla o ya estaba grandecilla? Treinta y cinco años y este, eh, de, le dio un paro respiratorio. ¡Guau! ¿Y eso debido a qué? Fumaba muchísimo, muchísimo fumaba. ¿Y como cuántas cajetillas se aventaba al día? Ay, no, como dos, yo creo, diarias. Pues yo creo, porque a los treinta y cinco años un paro respiratorio por el cigarro. Sí, la verdad es que sí, sí, todo muy cañón, muy cañón. Bueno, entonces resulta que en la historia Pepe Luis tenía una relación fuera de matrimonio. Ajá, sí, sí. ¿Tú ya adelantaste algo con María Luisa o tenemos que ir desde el principio? No, desde el principio no he adelantado nada, nada, nada. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿hay algún hombre que tú sepas que en algún momento tu papá tuvo una relación por ahí con alguien más? Sí, bueno, ella fue pareja de mi papá. Ok. Ella trabaja en una de leche, ¿no? Ellos nos decían que llevaban como tres, cuatro años, pero realmente no. Nosotros sabemos que llevaban más de doce años juntos. Ok, bueno. Entonces, en la relación entre Gabriela y José Luis existe una mujer. ¿Qué nombre le ponemos? ¿El que sea? Sí, tiene dos hijas, de hecho. La más chica se llama Mayra. Ah, entonces sí existe la tal Gabriela. Sí, sí existe, sí existe. Ok, entonces ahí es donde nos vamos en Chipoclar a tu hermana. Sí. Ok, tiene dos hijas, una que se llama Mayra y la otra, ¿recuerdas el nombre? Hoy no, en este momento no. Bueno, entonces resulta que Mayra, que es una chica de qué edad? Aprox. Veintidós años. Es hija de José Luis. Este, sí. Ahora, ¿por qué María Luisa vive ahí en la casa? Ahora sí, platícame cómo está el asunto de la casa, dónde está, qué asunto, qué tamagotche. Ok, pues la casa está aquí en Santa Cecilia, está aquí en el municipio de Tlalne Pantla. Ok, entonces las tres, bueno, mi papá y las tres hermanas vivíamos ahí, después de que fallece mi mamá. Entonces, este, mi papá enfermo y este, y pues estuvo 18 días en el hospital y pues ya. Después mi hermana enferma y nada más nos quedamos las dos. Y ya después, yo tenía un poquito que me salí de ahí porque igual tuve un problemita con ella y este, y pues me salí de la casa. Y la única que queda entonces es mi hermana, que vive con su niño de siete años y con su esposo. Ah, o sea, o sea, digamos que este es como la bromita de la venganza porque te saliste del cantón. Ok, ahora, ¿por qué se le está llamando directamente a ella? ¿Cómo conseguí los datos? Bueno, ¿el por qué? Porque pues ella es la, la que está en la propiedad. ¿La propiedad está a nombre de tu papá? Ah, de mi mamá. Ah, de mi mamá, pero pues ella, este, él pues en vida pues le perteneció a la casa. Entonces, ahorita mi hermana pues se siente dueña y señora, entonces pues le queremos quitar la casa, ¿verdad? Ok, ellos estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, que tú sepas, Rosa María y José Luis. Sí, 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 sí. Primero fallece Rosa María, entonces le queda la casa a José Luis. Entonces, tiene que ser dividida en tres partes, este, más bien en cuatro partes, pero de acuerdo a las investigaciones ya falleció una. Entonces, prácticamente lo que queremos es pelear la parte de Mayra. Lo que estamos peleando es que se, que se venda la casa y que se reparten partes iguales. Ok, partes iguales. Perfecto, entonces la propiedad está en Santa Cecilia, en Tlanepantla. Ok, la mamá es Gabriela y la chica es Mayra. Pues creo que, creo que la tenemos, vamos a ver cómo reacciona. ¿A qué se dedica tu hermana? Mi hermana pone uñas acrílicas. Perfecto, pues vamos a darle señores, muy buenas noches en directo desde el Pandacus Center. La diversión, las bromas, el entretenimiento están aquí. Mmm, bromas. ¿Qué pasó mi pandita? Un saludo desde Jalpan Puebla y me saludas a tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, un saludo. La mejor EPM. Excelente. Bueno. Sí, bueno. Sí. Sí, la señora María Luisa. Sí, dígame. Tiene un tiempo que me pueda regalar unos minutos. Me estoy trabajando. Ah, muy bien. Mire, soy breve, solamente se relaciona, soy representante legal de la señorita Mayra, de Madre Gabriela. No sé si ubique usted a la señora Gabriela. Sí. Bueno, yo soy representante legal de ambas, principalmente el poder asesoría Mayra. Mire, se trata relacionado sobre el predio que está usted ocupando en Santa Cecilia, en el municipio de Tlanepantla. De acuerdo a las investigaciones, el padre de Mayra falleció hace un par de años, el señor José Luis. Y usted actualmente está ocupando la propiedad que perteneció al señor José Luis. Como hija reconocida, la señorita Mayra está, pues, tratando de que nosotros podamos platicar con usted, estableciendo una comunicación, para ver, pues, cómo podríamos arreglar referente a lo que le corresponde de la propiedad. Lo que nosotros estamos o pretendemos hacer es el planteamiento, es que ya sea que usted le dé la parte proporcional, de acuerdo al valor que tenga de la propiedad, correspondiente al Estado de México, o en su defecto, se venda la propiedad y le sea acreditada la parte económica que le corresponde como hija del señor José Luis. Prácticamente ese es el planteamiento que quisiera platicar con usted. Discúlpeme, yo en ningún momento le estoy faltando el respeto. Yo ya hablé con la señora Tania y le hice el mismo planteamiento, y precisamente estoy con ella porque me pidió que hablara con usted. Porque usted está habitando la propiedad, ¿cierto o falso? A ver, permítame. Señora, le está hablando. Le voy a pedir, por favor, que le diga a su hermana que no falte al respeto. Bueno. ¿Qué pedo? Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Pues resulta que estoy aquí en Tlane. Ajá. Que tenemos una media hermana porque... y que están peleando la casa y no sé qué tanto. Que Mayra, güey, Mayra es la hija de mi papá. ¿Y luego? Pues no sé si puedas venir o qué onda. ¿En dónde estás? ¿Qué? Tenemos aquí en Tlane. ¿Y quién te dijo a ti? Sí, me mandaron un citatorio vía correo. Pero yo pensé que era por lo de Genaro, por lo de los niños. Fui súper nerviosa, mamá, pero súper, súper nerviosa. ¿Y luego por qué no me hablaste antes? Pues porque pensé que era por lo de Genaro, mamá. ¿Y luego? Y pues resulta que ya tienen la... ¿cómo se llama? Y las escrituras de la casa. Entonces, pues que tienes supuestamente tres meses para que te salgas de ahí. ¿Y ya hablaste con Gaby? Ya se acreditó todo ante el título de propiedad del Estado de México. Y por favor, señora, dígale que le exijo una disculpa. ¿Pero por qué no me hablaste tú primero a mí? Yo pensé que estaba en el marco. Porque hace cuenta que el correo que me enviaron era del juzgado primero de los familiares. Y dije, no, pues ha de ser de lo de Genaro. Ajá, pero ahorita que me marcaron por teléfono, ¿por qué no me marcas tú primero a mí? En vez de que me pases a este señor. Pues porque es el que se tiene que comunicar contigo. Te hace cuenta que yo no lo puedo creer, ¿sí me entiendes? O sea, no manches, no lo puedo creer. ¿Y eso cómo se hace o qué? Pues no sé si puedas venir o qué hacemos. Estoy trabajando. Pero ya lo hablaste a mi tía. El abogado te exige una disculpa por la falta de respeto. Se la exijo, si no la voy a contrademandar. En ningún momento me acredité, me presenté y le hice el planteamiento. Y ella me agredió de una forma verbal. No se preocupe, ahorita ya le digo. No, dile que yo pensé que era otra persona. Porque como me marcó, dile que pensé que era otra persona. Hermana, pero ofrécele una disculpa, ¿no? Porque si no, aquí se va a armar un súper... Ajá, sí, pásamelo, pásamelo. A ver, te lo comunico. Dígame. Ah, le ofrezco una disculpa por lo que dije, pero no sabía. Yo pensé que era otra persona que mi hermana me comunicaba. Mire, señora María Olisa. Creo que en todo momento y en toda circunstancia le he hablado y me he dirigido con usted con respeto y conforme derecho. Sí. Hice una presentación y aparte le dije a quién estoy representando. Sí, sí, también. Que la señora Mayra es mi representada y le comenté relacionado a cuál es el tema. En ningún momento le agredí, le falté, ni he puesto nada en contra de la ley para que usted hubiera hecho ese término tan soes en contra de un servidor. Ah, es que como me contestó primero mi hermana, por eso le dije. Es correcto. Pero yo pensé que era otra persona. Nunca, nunca, usted me permitió, nunca me permitió terminar de hacer mi planteamiento. Incluso yo le pregunté que si usted estaba ocupado. Efectivamente, como se lo mencioné, esta propiedad se tiene que dividir en tres partes iguales. Tanto usted, tanto Tania y mi representada Mayra, debido a que Leslie es una persona afinada. ¿Estamos de acuerdo? Y Mayra, 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 este, ¿cómo es que sabe que es hija de mi papá? Bueno, precisamente, pues yo le puedo dar las explicaciones que usted se merece. Sí, sí, sí. Y sí, verdaderamente le exijo una disculpa. Discúlpese. Sí, ya le dije que me disculpe. Muy bien, disculpa recibida. Como yo le comentaba, la señora Gabriela y su padre en paz descanse, José Luis, sostuvieron una relación de años en la empresa donde ellos trabajaban. Ellos, de esta relación, hubo, la señora Gabriela tiene dos hijas de sexo femenino, una de ellas es Mayra, y Mayra está registrada con los apellidos de usted. Ok. El señor José Luis reconoció la paternidad de su hija Mayra. Ok. Platicando yo con Tania, y bueno, aquí estamos coincidiendo que en su momento no hubo una convivencia entre ustedes o un reconocimiento de hermanas, porque así su padre lo decidió. Esa ya no es mi jurisdicción. Aquí lo que nosotros tenemos que ser conforme derecho, y yo platiqué con la señora Tania y le enseñé los documentos, es que usted tiene tres meses, o para vender la propiedad, o para dar la parte correspondiente de esta propiedad, que más o menos está valuada en dos millones de pesos. Ajá. ¿Sí? Entonces, de esos dos millones de pesos, la tercera parte le es entregada a Tania y a mi cliente Mayra, o se pone a la venta, y del resultado de esa venta después de impuestos, se divide en tres partes. ¿Qué es lo que desea usted hacer? Pues eso, le tengo que hablar con mi hermana Tania, necesito hablar primero con ella, porque ahorita me está agarrando en curva, porque estoy trabajando. Ah, con todo gusto, se la comunico para que se ponga de acuerdo. Sí, gracias. Señora Tania, ¿quiere platicarlo con usted para que se pongan de acuerdo? Si ella entrega la tercera parte proporcional o pone la casa en venta. Ok, está muy bien. Bueno, bueno, hermana. ¿Qué hacemos? Pero, ¿qué pedo hay que tenemos que hacer nosotras, o qué? Pues nos tenemos que presentar con el abogado. ¿Con un abogado? Ajá. Entonces, ahora, ella está registrada. ¿Y quién dice que sí es hija? Pues si mi papá la reconoció. ¿No hay nada que hacer? No, ahí no sé. ¿Mané? ¿Y fuiste solita o estás con Marco? No, estoy aquí con Marco. ¿Y luego? No sé, pues sí tenemos que hablar. O sea, sí necesito que verlas, no sé. ¿Y en qué parte de Tlán estás? Estoy aquí exactamente por donde, ¿te acuerdas del notario? Ajá. Ah, por ahí. Pero primero dejan entonces la familia Blanca, ¿no? El abogado ya me demostró con el acta de esta Mayra que sí es hija legítima. O sea, sí. Sí, hermano, pero ¿qué hacemos? Tenemos que tener un abogado. Oye, pues tenemos que vender la casa, ¿no? Pues si no nos van a dejar en la calle. ¿Y luego? Pero por eso, oye, el abogado, ¿qué pedo? Pues tenemos que llevar el abogado. Tenemos nosotros que conseguir un abogado. Urgente, o sea, es antes de tres meses porque... Por eso, entonces déjalo con mi tía Blanca, ¿no? De este pedo. En tres meses te sacan, hermana, o sea. Por eso, déjame hablar con mi tía Blanca para que nos pueda conseguir un abogado. Pues sí, yo creo que sí hablamos con ella, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago? Pues la vendemos, hay que decirle que la vamos a vender. Pero tengo que hablar con mi tía Blanca primero, déjale, Marco. Pues cada quien nos quedamos con nuestra parte y pues llámana. Ahorita le voy a abarcar también a David. ¿En qué están quedándose, Noriataña? No, espérate. ¿Se va a vender la casa? ¿Ella va a entregar la tercera parte? No, espérate, porque si no nos van a agarrar. ¿Cómo nos van a agarrar a qué? Pues en curva. Ellas van a salir más fregonas. ¿Por eso le hablo a mi tía Blanca y que venga o qué pedo? Pues yo creo que sí, hermana. Pero pues yo creo que lo más viable es venderla. Pero primero hay que asesorarnos a ver qué hacemos, Tania. No podemos decidir algo así. Yo creo que hay que decidir ahorita. Lo tenemos que decidir ahorita. Entonces, pues vendemos la casa, ¿no? Es neta, Tania. No te escucho. ¿Es neta lo que estás diciendo? Pues ya, hermana, ya. Ya no, yo no quiero peor con ella. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, neta, te lo juro. ¿Por qué? Tengo las escrituras, aquí las tiene en ella. Yo las tengo a mi poder. ¿Y luego? Pues ya nada más falta que firmes y ya poner en venta la casa. ¿Y por qué la quieres vender? Pues porque tenemos un plazo de 24 horas o tres meses para venderla. Ajá. ¿Pero tú fuiste la que hiciste todo esto? No, Mayra. ¿Y tú las tienes las escrituras? Ajá. ¿Y por qué las tenía en ella? Porque mi papá las dejó a ella, yo creo. Pues ya ves que no las encontrábamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vente a la casa, ahorita vemos qué vemos, ¿no? Oye, hermana, se me olvidó decirte lo peor de todo. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show que esto es una broma? ¡Hasta la máquina, macuarra! ¡No es broma! ¡No es broma! ¡No es broma! ¡No es broma! ¡Esto es en la radio, ruana! ¡Pérate, María Luisa! ¡No es lo que ya se le había hablado a alguien, güey, para decirlo a matar a su perra! ¡Madre! ¡Oye, María Luisa, estás en la radio! ¡Aguántate! ¡Pérate! ¡No digas tantas ma... ¡Uy! ¡No manches, Tania! Lo de la perra estuvo muy, muy, muy... ¡Ah! ¡Sí, es muy grosera de hecho! ¡Muy grosera! No, sí, me di cuenta porque cuando creyó que era yo tu marido, ya ves cómo... ¡Esto me es lo que! ¡Oh, Dios! ¡No manches! Yo no pensé que iba a reaccionar así. ¡No, ni yo! ¡Está heavy! A ver, vamos a marcarle de un número privado, por favorcito. ¡Marcamos! ¡Las bromas en tu show! Contáctanos en arroba quiero una broma. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡La mejor FM! ¡Ya no contesta, Chanclu! Bueno, hermano, ya, es una broma, te quiero mucho. ¡Maria Luisa, soy el pandita! ¡Estás en el Panda Show, María Luisa! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sincero, vayas a�ar para su madre. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿por qué me la mientas, María Luisa? ¿Yo qué? No, pues, es que tú también, ¿no? ¿Cómo te agruzas para la mama? A ver Dame tres razones Para que me digas lo que me estás diciendo Dame tres Ahora soy contralemándome si quiere, no hay pelo Dile por qué le hiciste la broma a Tania Porque te amo mucho hermana Y porque ya me deberías tomar Y este es el apunte de marcarle a la Gaby Sí, me imaginé Pero bueno Tania, dime cómo se oye el Panda Show A toda máquina No es que estén tan feos amigos Sino que el Panda es guapísimo Bueno Tepetongos y Tepetongas Estoy de vuelta con ustedes en este miércoles 10 de abril Programa 2097 del Panda Show Para Claro Música, ¿Quieres hacer tu bromita? No te quedes con las ganas de hacer tu broma En el Panda Show, comunícate Mensajito vía Whatsapp al 553-726-3482 O comunícate al 807-26-3482 Vía Whatsapp desde los Estados Unidos El área es en 945-223-9850 O a la multilínea 855-2611-804 Y en este miércoles más diversión Y voy hasta Guerrero Allí está Giovanni ¿De qué parte de Guerrero, papá? Aquí de Acapulco, pues Pensé que ya me iba a decir la llamada Apenas me iba a ir Ya a mi entrenamiento ¿Pero entrenamiento de qué? Es que entrego lucha libre ¡Ay, mira qué buena onda! Amateur, profesional, semiprofesional Semi, apenas, apenas empezando Llevamos dos años de luchador ¡Órale! ¡Órale! ¡Puro barrio! Papá, platícame ¿Bromita para quién, Giovanni? Una broma para mi papá ¿Cómo se llama? Se llama Rafael ¿Qué bromita para don Rafles? Es que quiero... Ah, sí le decía Rafles Sino que quiero decirle Que tengo una mujer embarazada Tengo una mujer embarazada Como tengo matrimonio ahorita Y quiero decirle que la tengo embarazada Que tengo un problema grande Y quiero que me ayude Porque él ha vivido un momento así Porque él es de Oaxaca Se vino a Acapulco Y aquí conoció a trabajar Acapulco aquí Porque él es carpintero Y conoció a mi mamá Pero él ya tenía un hijo allá En Oaxaca Y su pareja Casado Y aquí hizo su vida ¿Y qué pasó con la otra mujer de Oaxaca? Se distanció un rato Para lo que supo Y para lo que me contó Se distanció un rato De toda su familia Y después Tuvo otra vez comunicación Y pues Pues lo dejó Y se quedó aquí en Acapulco Y hasta la fecha aquí sí Gracias a Dios Ok Bueno y en esta broma Que nunca hemos hecho ¿Verdad? Es muy original Este cuadra Porque prácticamente Se va a repetir la historia ¿Cómo se llama tu esposa Y cuántos hijos tienes Giovanni? Yo tengo dos hijos Y mi esposa se llama Atiri ¿Y con quién viven ustedes dos? ¿O cuatro? Yo nada más Vivo con mi mamá ¿Con la esposa de Rafael? Ah no Ya no Ya tienen Este Tienen siete años Que se separaron O sea que Don Rafael Se separa cada rato Ya tiene otro matrimonio Ahorita Guajaqueño Pero bien ponedor El carpintero Ok Bueno y cómo va a ser El planteamiento Le vas a decir Que embarazaste Otra mujer Hijo del matrimonio Yo trabajo Cuidado en la casa Y le voy a decir Que le dije A mi esposa Le voy a decir Que me tocó Trabajar de noche Pero le voy a decir Que no Que ando aquí Con la muchacha La supuesta embarazada Y estoy Arreglando los problemas Y su papá Que quiero que seas tú Está hablando con él Y quiere hablar Que quieras hablar tú con él Para aclarar las cosas Que porque yo no quiero Así como él lo hizo No quiero dejar una familia Sola Y este Irme con otra Quiero cargar la voz Y creo que él me ayude Con eso pues Ok Entonces yo como Yo como el papá De la chica embarazada Yo sé que tienes mujer Y que tienes hijos ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? No sabes Apenas te enteraste No sabía Pero te enteraste Porque tuve que decirlo Ok ¿Qué nombre le ponemos A la supuesta embarazada? No sé Sorpréndeme ¿Cómo le pondremos? Teresa ¿Te parece? La que no tiene papás No, Teresa no Porque era una metera Que se anduvo comiendo De amiga de mamá Ok Patricia 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 Ok Y el papá Se va a llamar Ricardo Muy bien Pues vamos a hacer la bromita Para que te vayas a entrenar ¿Cuánto le pegas? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuánto tiempo? Tres horas Oye Y dime una cosa ¿Te sabes la llave Esta que es bien famosa? ¿La del turuleto? ¿Te la sabes? Ah O sea no Me la debe enseñar ¿Cómo no? Cuando quieras Mira la del turuleto Es mientras tú te agachas Yo te lo Y sale Esa ya ves Pero fantástica Marcamos las bromas En el Panda Show Dale Bromas Las bromas En el Panda Show Excelente Estamos listos hijo Oye ¿Y cuántos años le ponemos A la Patricia? ¿Cuántos años te gustó haría? Unos 20 20 Bueno Bueno Buenas noches Bueno Soy yo Giovanni ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ya voy para mi casa ¿Dónde vivo pues? A mí me tocó Trabaja de noche Porque mis patrones Iban a salir Ajá Ajá Y se quedaban los mismos Allá en la casa Solo con la Siri pues ¿Qué número estás hablando? Es que Quería platicarles una cosa A ver Una cosa Una situación Bueno Le voy a ser sincero No estoy trabajando Le dije a la Siri Que iba a trabajar Pero quería platicarles ¿Se acuerdan De la foto Que me encontró A Siri? Ajá Ajá Y este Ya llevan como sus tres meses Y resulta que Que la muchacha Este Estaba embarazada ¿Y ahora? Y pues ahora No sé qué onda Y estoy aquí en la casa De la muchacha Déjate Estoy con su papá Y estamos platicando Que pues quiere Que me haga responsable Y que no sé qué Que cómo lo vamos a hacer Y pues Y bueno En fin Ya no sé ni qué Pero no sé qué onda Y no sé cómo Y pues le hablaba a usted ¿Qué onda? Porque me echaba la mano ¿Y la mano en qué? Pues no sé Para agarrar Y este Y pues no sé Si me hace el favor Pues no sé Si tenerla usted Porque su papá Quiere que yo me la lleve Que no No puedo yo Él la puede tener Porque si Ya la empreñé Tengo que ser responsable Que no sé qué Bueno se pone medio Y bueno ¿Y por qué Son las ciencias Es que No sé si usted tenga Un lugar Donde yo la pueda tener ¿Y dónde Yo voy a tener yo Si ya lo hice Pues yo aquí donde estoy Pues si quiere Le comunico al señor Para que Para que hable con él Y se dé cuenta ¿Puede de qué? Para que vea Pues si hable con usted Platique Porque mismo Que habla con un familiar mío Y dice por usted Porque nada más No le quiero marcar Y bueno ¿Y yo qué le voy a decir al señor? ¿Yo qué le voy a decir? Pues para que platique ¿Pero de qué? ¿De qué puedo platicar? Porque yo la voy a mantener Y la voy a cuidar Es que quiere Quiere platicar Con un Con este Quiere platicar Con un familiar Mío Con mi mamá Con mi papá Por eso ¿Pero qué quieres que haga yo? Que me diga el señor ¿Qué quieres yo? Yo le diga ¿Qué haga yo? O sea ¿Qué quieres que Onde la voy a llevar? Yo Por eso Fíjate Bien de las Las luchas Fues con tus hijos Y uno te ayuda Te ayuda a tu mamá Por eso Pues todo Se lo paso Para que hable Para que platique con él A ver A ver Se lo paso A ver señor ¿Quién es tu papá O tu mamá? ¿Quién es de los dos? Este es Mi papá Ah El que me estaba Platicando ahorita Sí Sí Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Habla El señor Ricardo Soy el padre Patricia Habla El señor Rafael Me dijo Aquel muchacho Giovanni Ajá Dígame Sí ¿Cómo está usted? Oiga Pues aquí un poco preocupado Resulta que Que dice que está A casa que tiene otra mujer Y que tiene otros dos hijos Y eso no se vale O sea Yo por eso quiero hablar Con uno de los padres Porque lo que está pasando Con Patricia Y lo que están haciendo Aquí con la familia Pues yo creo que no es justo ¿Verdad? Pues uno no sabe Yo tampoco sabía Pues sí Pero yo platicando Con Giovanni Me estaba diciendo Que Yo no sé si venga De género O eso Usted le enseñó Porque Resulta que usted también Tenía otra familia Porque era de Oaxaca Y cuando vino para acá Tenía otra familia Y hasta dejó hasta el espósito ¿Eso es lo que le enseñó usted? ¿O cómo? ¿Estar teniendo hijos, familia Regados por todos lados? ¿Y eso qué tiene que ver Con lo que yo haya hecho A lo que yo? Yo creo que Yo creo que tiene que ver mucho Yo creo que tiene que ver mucho Porque Entonces ¿Qué va a pasar Ahora con mi niña? ¿Qué va a pasar con Patricia? Pues no sé Está preñada Está preñada Pues el que sea responsable Pues él es Tiene que ser responsable Por eso Por eso precisamente Es que Si estoy hablando con usted Porque tiene que enseñar A su hijo O sea, sea responsable Creo que De menos sea lo que usted Le tuvo que enseñar En otras cosas En ese aspecto Pues yo no sabía Que andaba Pues con su hija No sé qué planes Tenga él con su hija Yo no sé nada de eso Pero usted no Luducono le dijo Que tenía que estar Siendo responsable Y no estar teniendo Hijos de un lado Para el otro Porque yo platicando con él Si usted tiene hijos Por todos lados Entonces yo creo Que tiene ahí lo mismo ¿No? Sí, pero yo me hago Responsable de mis hijos ¿Y este Giovanni no es su hijo? Sí, pues también de él Pero no Pues en ese aspecto Entonces ¿Dónde se hace responsable Y dónde se hace responsable No? De lo que él hizo Él tiene que solucionar Su problema Y yo platico con él Y ya A ver qué piensa él Bueno, entonces Tiene que ponerse De acuerdo con él Porque Pues yo se lo dije Yo se lo dije Cuando me pidió el permiso De andar con Patricia Y yo se lo dije a Patricia A ver Si aquí me sale Con alguna fregadera Yo no tengo por qué hacerlo ¿Sí? O sea, es una responsabilidad Si su hijo Tiene otros hijos Usted es otra mujer Entonces Si al momento De meterse con Patricia Es que él sabía Que podía haber la posibilidad Al meterse con él sexualmente Pues sí Y creo que usted Lo debe de saber Creo que nosotros ¿Cuántos años tiene usted? ¿Por qué? No, para eso Somos contemporáneos Yo tengo 49 años Ya No, yo tengo un poco más Bueno, entonces Si usted es un poco más grande Esto estuvo que haber enseñado Bien a su hijo, ¿no? Haberle explicado Pero pues Nosotros no sabemos Los hijos Ahora sí Con el perdón Andan metiendo Por sí Cuidando al pito Yo no sé Si usted tiene señoritas Pero si usted fuera El padre de la mujer Entonces sería diferente Su pensamiento Ahorita nada más Me lavo las manos Muy fácil Mi hijo Se tiene que hacer responsable ¿Y cómo se va a hacer responsable? Yo hablo con él Pues hable con él Porque yo ya le dije Y aquí se tiene que llevar A Patricia Ahorita Yo ya no la quiero aquí Ni ya lo quiero él ¿Escuchó? Sí Me lo pasa, por favor Se lo comunico A ver, te habla a tu padre Ya le dije Que tanto él Que tú Se lo va a dar un hito de fregada Bueno Ese que Se va a toque No Es que Se pone medio El señor también La madre Es que me la mano Este Amo el paro Es que me habló Me habló Patricia que viniera Que viniera Que quería hablar Su papá conmigo Yo pues Espérame pues Y me abarco Su papá Y quería que fuera Y que no sé qué Bueno Entonces hice mucho de cosas Y entonces yo le dije a Siri Que me había dicho Mi patrón Que si no se le quedara En la noche A trabajar Bueno No tan noche Nada Un rato En lo que llegaban Ajá Ajá Ya me dijo Que sí Que está bien Para que yo pudiera venir A hablar con ellos Ajá Ya estoy aquí pues Y me sale Que está embarazada Y que bueno Y que quiere que yo me haga Responsable ¿Se fijan? ¿Qué estás haciendo tú? Sí Pero o sea Yo le dije O sea Compramos Vamos Porque tú sabes Que tienes familia ¿Para qué? ¡Oh Dios! Y siempre más que Pues me la tengo que llevar Y no sé a dónde O sea Écheme la mano A un lugar A un cuarto que usted tenga Yo no tengo ¿Dónde ir? Écheme la mano ¿Eh? No O sea Un cuarto Donde la podamos meter ¿Pero a dónde La voy a meter? Yo no tengo Dónde meterla O sea Porque Porque no quiero Que a Siri Se dé cuenta Mi mamá tampoco Tal vez se pueda Dar cuenta de mi mamá Más adelante ¿No? Pero no quiero Que ahorita se dé cuenta A Siri Ni Ni Este Mi mamá ¿Me entiendes? No quiero que ahora A Siri se ponga Medio estérica Y a ver cómo se pone Para eso te hubieras fijado De por sí Tengo unos problemas Y los otros Lo que quiero ahorita Es esconderla Conmigo A Patricia Lo que quiero esconderla ¿Cómo la vas a mantener Que a él se te mantiene tú? Por eso Por eso Estoy pidiendo ayuda a usted Que me ayude a esconderla ¿A dónde la voy a meter yo? Yo aquí no tengo lugar O sea Contigo Pues Contigo O sea Llévatela tú O un rato Nada más Lo que nace el niño Nada más Lo que nace Y se da cuenta Y ya Hacemos pruebas de sangre No sé Y si no es bien Pues a Volar mucho ¿Cómo estás loco? ¿Qué a ti estás borracho? ¿Qué tienes? Yo voy a venir Dile a tu mamá Dile a tu mamá Que venga Que venga aquí a la casa Dile a tu mamá Que venga aquí a la casa Quiero hablar con él Yo creo que esto Lo tenemos que arreglar por teléfono Que venga a la casa Aquí está mi señor Está todo Y que venga para aquí Lo arreglamos bien Porque aquí Yo a Patricia Aquí no te quiero No te quiero a ninguno de los dos Que venga a la casa Ya veo Quiero que usted venga Quiero que usted venga A hablar con él también Acá En persona Bueno Bueno Don Rafael A ver Ricardo Oiga ¿Por qué no viene a la casa? ¿Y por qué no platicamos? Yo creo que usted tiene que conocer bien a mi hija Tiene que conocer a mi esposa Y tenemos que hablar bien Porque Si no esto es Nada más una pelota de una de otra Yo ya se lo dije Se lo dije bien claro A Giovanni se lo dije a Patricia Yo no quiero Con ninguna circunstancia Que usted quede aquí Venga para acá Bueno Bueno ¿Me escucha? Sí A ver Dígame ¿Por qué no viene aquí a la casa? Estoy aquí en En la colonia La máquina Venga para acá Hasta la máquina vive Pues sí ¿Qué tiene de malo? No Lo que pasa es que yo estoy hasta mi casa Yo ya vivo a Rococo Yo estoy en mi casa Bueno Pues tome un Transporte público No se tenga vehículo ¿A cuánto? ¿Dónde está usted? Hasta la máquina Hasta la realidad de Rococo ¿Pero qué? ¿En los 30 minutos más o menos? No Pues no sé Tengo cosas que hacer Yo no sabía estas cosas Yo tengo un compromiso Ah A ver Yo creo que aquí usted Como su padre También tiene una responsabilidad Y tenemos que arreglar esto Como familia Usted no puede agarrar Y decir que no puede Porque la distancia Y que tú hasta la máquina ¿O no? Sí pues Entonces Si esta situación Se está saliendo de control Porque hay otra mujer Y otros hijos Y usted que nada más Se va a lavar las manos Sin haber educado A ella a su hijo Eso no se vale No va a dar su responsabilidad Rafael No va a dar la responsabilidad Tiene un hijo Tenemos un problema Yo tengo una hija Hay problema Tenemos que enfrentarlo Yo vivo aquí en la colonia La máquina ¿En cuánto tiempo lo espero? Hijo de ese Con serio Un hombre Pone uno Una de estos Te va a gozar en la pura Uno Pues sí Así son los hijos Y este es un problema De los dos Tanto de Patricia Y tanto de Giovanni Tenemos que resolverlo Entre usted y yo Y frente a los hijos Ajá A ver Pásenmelo por favor A ver Ten Te habla Y dile que venga para acá Bueno Es de Giovanni Y no me metes Ya No Tranquilo No pasa nada Es tranquilo Todo va a ser con tranquilidad ¿Cómo tranquilidad? ¿De qué? Tranquilo Todo va a ser con tranquilidad Todo Despacio Nada más que solucionar esto Para que no haya tanto rollo ¿Cómo solucionar de qué forma? O sea Solucionarlo Buscar una salida Para que ya no haya tanto problema Para que no haya tanta legal ¿Pero qué salida pues? Por eso Pues a todo tranquilo Todo con calma O sea Solamente le pido Que quiera ver con usted Si no puede ahorita Porque sé que Pues vive hasta allá O sea Sino que yo necesito Donde meterla Porque esta señora Me está diciendo Que me la lleve ¡Ay! Pero pues dile Que ahorita no puede ¿De dónde la vas a llevar? Es que Bueno Usted debe entender Pues puede Martín Usted me debe entender O sea Yo no quiero No quiero ni dejar Ni a Siri Y quiero dejar Esta muchacha Si es cierto O sea Usted también tuvo un pasado Y pasó lo mismo Pero O sea Pero yo no quiero Cometer el mismo error No No déjate Yo ni dinero Tengo Si lo sé Pero o sea Solamente quiero Que me eche la mano En eso Ya con el tiempo ¿A dónde quieres Que yo meta la chamaca? ¿A dónde quieres Que yo la meta? Pues no sé En un cuarto Que podamos meterla Que usted me eche la mano A un conocido ¿En qué cuarto? Pues yo no tengo Ni para un cuarto Wey Ni modo que la lleve al taller Arréglesela Para buscarla Para buscar el cuarto ¿Cómo voy a arreglarme Las normas? Déjate Giovanni Bueno porque yo estoy apurado Tengo que hacer Giovanni Yo estoy apurado Las cosas Si me estás Haciendo tiempo Por eso O sea Viene O se la llevo ¿Cómo lleva? Me la lleva O sea Me la llevo de aquí Para donde está usted Para que ya Lo hagamos con tranquilidad Y para que Conozca a la muchacha O viene Giovanni Es pura En serio Usted ni que ve Ser en serio Pones en la pica De la pared No sé ni que pedo Yo Usted Usted sabe Que yo lo quiero mucho Y usted me quiere mucho Es mi papá Y ¿sabes qué? Aparte le tengo que decir Lo peor ¿Qué? Lo peor Mucho peor las cosas Ah Y tengo que decir cosas Porque vienen cosas peores Le tengo que decir Lo peor A ver A ver qué ¿Cómo se oye el panda show? ¡A toda máquina baboso! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Estás en las bromas Del panda show ¿Qué onda don Rafa? ¿Qué onda don Rafa? Ya no sabía ni cómo evadir el tema ¿Verdad? Es tu boca mi hijita Porque Que estaba hablando Más o menos Estaba calando Nada más Creo que aquí aprendiste algo Giovanni Si llegas a The Vacation Con tu papá no cuentas Tranquilo Tuve una broma solamente Debe sus motivos don Rafa ¿Por qué dice eso? Que otros decían Patrici Patrici Bueno este bato no habla bien No sé qué pedo Pero Estaba con duda Ya le vamos a dar Ahora Ahora si mandando Las domingueras Y hace rato Bien calmadito Bueno dile ¿Por qué le hiciste La broma Giovanni? No Porque sabe Que lo quiero mucho Y para contorríale un rato Vengo manejando Ya 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 Este nada más Ahora si está diciendo Puras maldiciones Carmel Joder Calimán Giovanni Dime en Acapulco ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda la máquina Pandita Vámonos Con más diversión En este miércoles Diez de abril Quieres escucharte En este que es tu show Enviar tu saludito Muy sencillo Al cincuenta y cinco Siete sesenta Panda Cincuenta y cinco Siete sesenta Panda Redes sociales Disponibles para ti Facebook E Instagram Estoy como Pandasambrano Veinticinco Por la X En arroba Quiero una broma Más bromas Y tengo a Salvador ¿Qué onda? ¿Qué haciendo chava? Ok Salvador Nada más un favorcito Quítate el altavoz Por favor Que está medio burquito ¿Dónde andas? Y para escucharte bien Salvador Y me digas bien ¿A quién le vamos a hablar En esta noche de miércoles? Te escucho Bueno le quiero hacer Una broma A mi esposa ¿Exesposa? ¿Cómo se llama tu ex? Gloria ¿Cuánto tiempo Te separation con Gloria? Hace ya Casi tres años Oye pero Estabas mencionando Que estás haciendo La tarea con tus hijos Sí ¿O sea que no se quedaron Con mamá? No De hecho yo vivo Con ellos A ver si quiero ¿Cuántos hijos? Son tres ¿Tres hijos ¿De qué edades? El mayor tiene siete Mediano cinco Y la bebé tres años Siete Cinco Y tres ¿Y por qué te separaste? ¿Qué pasó? Pues ella Me fue infiel No ¿Con quién? ¿Con tu compadre? Ay ojalá fuera así Más que fue con una chica No No manches A ver Espérame Espérame Chavita Yo supongo Que Todas las personas Que hemos vivido Una relación Una relación intensa En este caso Tu matrimonio Tres hijos Y te es infiel En este caso La contraparte Sea hombre o sea mujer Es difícil Es duro Mi pregunta es ¿Cómo asimilar O cómo enfrentar Un engaño En este caso De la persona En la cual apostaste A ser una familia Y engendrar una familia Y que te haya Pues traicionado O engañado Con una persona De su mismo sexo O sea con una mujer ¿Cómo se puede vivir esto? Pues fue un poco Muy así Muy feo De hecho ella No me lo enfrentó Así solamente Que fue de la casa Cuando llegué a trabajar Pues ya no estaba Y pues Yo la busqué La busqué Y pues hasta que ella Me dijo ¿Sabes qué? No pues Aquí terminó lo nuestro Déjame vivir mi vida en paz Yo te dejo a los niños Quédate con ellos A mí ya no me digas nada ¿Así con la mano En la cintura Quédate con los niños? Sí, así Ah no Pues eso sí está Gandalla, ¿no? Ya después de un año Quiso ella Según recuperar Lo que le dije Ahora es la mía Guau Oye ¿Y hace cuánto tiempo De esta historia? Como tres años ¿Y nunca te percataste Que había una infidelidad Por ahí En su momento Cuando vivían en pareja? Créeme que no Ella se portó Al cien Nunca se portó Así de diferente Ajá Y pues Como con esa persona Pues este Yo digo No, pues son mujeres O sea La consideraba yo una amiga Y nunca me imaginé Que Iba a pasar algo más O sea Tú conociste a la socia La conociste ¿Cómo la presentó? ¿Como una amiga? ¿O quién era? ¿O quién es ella? De hecho yo se la presenté a ella ¡No manche! ¿Y dónde la conociste tú? Yo la conocí ahí en Chiapas ¿Qué? ¿Trabajando o qué? De hecho Yo ya sabía que esa muchacha Era aquí Ok Nada Que era gay Pero De ahí yo Supuestamente Acostumbramos bien En el pueblo Que cuando O sea Nacemos un rosario A un santo Ya sea que a veces Buscamos madrina Para que no vista O algo En ese tiempo Yo era mucho adorador De la Virgen de Joquila Y pues Yo le pidí a ella Que pues Se quería ser madrina De la Virgen Y pues de ahí Yo la conocí Y la hice a mi comadre Pero nunca imaginaste Que la comadre O la amiga Te iba a dar vajilla Con la esposa No Yo en ese tiempo Todavía no vivía Con mi esposa En ese tiempo Todavía no vivía Con ella ¿Y anteriormente Gloria No tuvo relación Con alguna persona De su mismo sexo? Pues a lo que después Se reveló Me dijo que no Pues que nunca O sea El tiempo que vivió conmigo Y antes de que se juntara Conmigo No O sea que la comadre La enamoró Completamente A tal grado De dejar a la familia No macho Entonces tú eres padre Sotero Tú le das de comer A tus hijos Tú trabajas Los llevas a la escuela Yo llevo a la escuela Sí ¿Y de quién te apoyas Cotidianamente? Porque es una labor difícil ¿Quién te apoya? Solo el apoyo de Dios Y la fuerza de ellos Que los veo a ellos Y me doy más fuerza Para seguir adelante ¿Y no tienes apoyo De alguna hermana Hermano, mamá Alguien que te ayude? Digo que de hecho Vivo aquí en México Sin esa Y nadie Yo no tengo familia Aquí de hecho Ah Tú eres provinciano Y si me vine de allá De Dios Y de Chiapas Fue porque No tenía apoyo De la familia O si me dijeran Te apoyo Pero después me los Acabas en cara Después bueno Entonces te la ves difícil Y no has pensado En algún momento Dado rehacer tu vida Digo No ¿Por qué, Chava? Porque primero Son mis hijos Indudablemente Eso no está Ante la de juicio Pero Pero tú también Necesitas de una compañía De un apoyo De alguien que te eche la mano La vida continúa No, sí Pero En detalle de que No me gustaría Que maltrataran a mis hijos Pues no Pero He visto casos Que ha pasado Que se va el marido A trabajar Y se queda la madrastra Y lo maltrata Lo golpea Digo En eso tienes toda la razón Pero yo creo que también Cuando uno hace una buena elección Al contrario Puede ser un buen apoyo Pero Pero a lo mejor Tienes como un tipo De traumita ¿No? De que no te vaya a hacer Lo mismo Pues otra persona Va a ser duro Exacto Eso Ese es el No quieres clavarme Tanto con otra persona Enamorarme Y que me pase lo mismo Y no Porque si es feo Y luego para salir De todo esto No pues Oye Oye Salvador Y a lo mejor Si tú y yo Nos juntamos Siendo hombres Y Haciendo pacto de sangre Y yo podría ayudarte Con tus hijos ¿No crees que a lo mejor Podrías creer en el amor? No No Tampoco Podrías tenerme fe A mí Como amigo Sí Pero como pareja Ay no Yo creo como pareja O sea yo voy con todo Yo voy con todo Sí Claro Bueno pues platícame ¿Qué bromita Para la mamá De tus tres hijos? Pues parecido a eso De que quisieras pasar Por mi pareja gay Y que este ¿Cómo te diré? Ah De que yo le voy a proponer A ella pues Igual como O sea me veo los El tiempo difícil Que llevo a la niña A la escuela El gasto La renta Y como ella me había comentado Que quiere venir Y quiere traer a su pareja Ajá A venirse a vivir para acá Y preguntame A apoyarme Y este Y por hacerle El tipo de broma De que O sea De que tú y yo Pues nos juntamos ya Ajá Y pues como ella viene Con su pareja También de que Nos juntamos O sea nos juntamos Los cuatro Y vivamos en la misma casa Compartamos ahora sí Y los gastos O sea que prácticamente Felices los cuatro Pero tú teniendo ya Una relación Con una pareja Homosexual Y ella también O sea ella con tu amiga La comadre Y tú Ándale Pero bueno De hecho la amiga La comadre Ya no vive con ella La amiga la comadre Ya no vive Ah ya no Vive con otra Ah o sea Ella cambió de modelo Ya O sea pero mujer Al fin y al cabo Sí mujer ¿Sabes el nombre De la pareja actual De Gloria? Oh yo No recuerdo Bueno no importa Pero es una mujer ¿Y dónde Dónde viven ellas Actualmente? Ah yo en Chiapas Tú vives en Nesa Nosotros estamos en Nesa Ella te propuso Venirse a Ciudad Nesa De Chiapas Para apoyarte Y estar cerca De los hijos ¿Cómo se llama El niño de siete? Víctor El de cinco Juan Juan ¿Y el de tres? Gloria 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 no ha convivido Con mamá No se lleva tres años Separados Ah la dejó pequeña Iba a cumplir un año Cuando la dejó igual Guau No inventes ¿Y quién es el más Latoso de los tres pequeños? Ninguno Bueno son ojos Escandalosos De una manera Cuando juegan Le gusta jugar Con mucho ruido Oye ¿Y el de siete No te dice Y mi mamá Que es el que Más grandecito está? De hecho Pues no Nunca me ha preguntado Pero sí le afectó Al visto Más porque él Llegó a ver Cuando yo una ocasión Le preste al Al niño A los niños Él llegó a ver Que se está Desfixiando Con Su pareja No manches O sea Ni cuidadosa fue Y pues Eso le afectó Mucho a él Y de repente Cuando se estaba Platicando Igual me lo decía Papi ¿Te acuerdas Que yo te dije esto? Y digo Papi Cálmate Tranquilos Y sí Pero De hecho No Ninguno Ni la bebé Ni nadie De hecho Cuando ella Marca No quieren hablar Ni con ella ¿Qué edad tienes Salvador? Tengo 24 años ¿24 años? Si entonces Fue este papá ¿Qué edad? Si tienes Si tienes 24 Y Víctor Tiene 7 A los 15 años Ya viste Por andar Metiendo el chiloyo Tan jovencito Oye Chavita ¿Y a qué tipo De actividad Te dedicas? Pues yo me dedico Aquí a vender Tamales Oaxaqueños Ay Tamales Oaxaqueños Calientitos Los míos son Oaxaqueños Ay Tamales Oye ¿Y dónde los vendes? Aquí Ando caminando Todo ahora sí Oye ¿Y quieres que te mande Una grabación? Yo te la regalo ¿Mando? Tamales Oaxaqueños Son Oaxaqueños Calientitos ¿Quieres que te lo grabe? Te lo grabo Y te lo mando Y cámara Y ahí lo pones Sí Claro que sí ¿Por qué no? Ah Original 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 De pollo Mole Mole Oaxaqueños Calientitos De mole De pollo Original De Oaxaca Calientitos Esto es todo Pues vámonos a la bromita ¿Cómo quieres que me llame? ¿Qué nombre me vas a poner, querido Chava? ¿Qué nombre le gustaría a usted? No, no me hable de usted Que está bien que eres provinciano Pero somos pareja ¿Qué te parece que me llame Michelle? ¿Te parece? O se te hace medio complicado Carlos Pedro Francisco David Luis José Pepe Armando Eric Órale Va Eric Vamos a marcarla en directo desde el Pandacu Center La diversión está en Claro Música Mmm Bromas Hola Panda ¿Cómo estás? Te mando muchos saludos Tengo más de 20 años de escucharte Siempre me has alegrado las tardes Eres lo mejor Y muchas gracias por alegrarme siempre Las bromas en el Panda Show Claro Excelente Tamales Guacaquenos Original Calientitos Es el Tamales Guacaquenos Que mole Original Original Y más original Calientitos A nuestros hijos El Panda Show ¿Sí? Gloria ¿Eh? Oye este Te mando con mamá para Decirte unas cosas que hice ¿Qué? Este Pues ya me Ya me junté Ah está bien Y pregunté Y este Y te acuerdas que Bueno Le te dice que pues Yo lo estoy pasando bien gachos Y este Los gastos Mucha presión La que llevo ahorita Ajá Y pues como tú me habías comentado Que no ibas a venir Ajá Y de que te ibas a A traer a tu pareja ¿No? Este De hecho pues te tomo la palabra Ahora si pues Dijera que él pues ya Dijera que él Ajá Y pues Pues igual este Compartir Ahora si dijera que él Compartir la casa O sea Tú con tu pareja Yo con mi pareja Este Compartir los gastos Y pues también Para que me ayudes Con los niños Recuerda pues que lo llevo A la escuela Eh Pago los camales Y pues si es mucho Y pues Quería pues Si podía pues Compartiríamos la pareja También Él me había dicho Una persona que sí Queríamos pues Podía Tener hijos con ellas Las dos ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Te digo que Compartiríamos todo Te tomo la palabra Tú te vienes Con tu pareja Yo con mi pareja Vivimos solo Así En la casa Vivimos Los cuatro Y los niños Y nos apoyamos En todo En todos los gastos De igual manera Como te digo También podemos Compartir la pareja ¿Cómo ves? Eso está en veremos ¿No? No Pero ¿Por qué? Si tú bien sabes De hecho Te quiero presentar A mi pareja Para que una vez La vayas conociendo Y vayas platicando Con esa persona Y ya Ahora sí Cuando ya vengas Ya pues ya Ya platicas Este Eri Sí Sí, mi amor Bueno Sí, Dios Hola Gloria Mucho gusto Habla Eri ¿Cómo estás? Hola Hola Oye Este Ay, pues no sabes Estoy aquí feliz Con Con Chavita Ajá Y bueno Disfrutando de De Víctor De Juan Este De Gloria Son unos amores De hijos Te felicito Ah, claro Se parecen a la mamá Bueno Pues no sé Porque No he convivido contigo Pero este tiempo Que llevo conviviendo Con ellos Son unos amores Y todo Y bueno Él y yo decidimos Ya vivir juntos Estamos aquí en esa Lo que pasa Que Chavita Ah, mira Ahí están los hijos Cuidado con Cuidado con Víctor Que se va a caer Lo que pasa Que Pues él está un poco Inquieto Porque Le habías mencionado Que va a venir Entonces Trae esta idea Y me dijo Oye Eric Me puedes apoyar Me gustaría Que vinieran aquí A la casa Y aplicáramos Lo de Maluma Baby Y yo le dije Bueno ¿Qué es eso? Y me dijo Y si con otra Pasas el rato Vamos a vivir Felices los cuatro Y yo dije ¿Cómo? Y ya Ya me estuvo explicando Y bueno Pues uno por amor Puede Soportar todo Pero ¿Tú qué piensas? No hombre Eso Está bien Que quieran Una relación abierta Pero no para tanto Bueno No sé No sé Qué tanto te refieras De relación abierta Aquí la idea Es que convivamos Más no Lo que pasa Que Ay Chava Todavía tiene así Como un poquito Pues digamos La espinita Ya ves que lo abandonaste Y lo dejaste Por Por la comadre ¿Verdad? Y bueno Sí me platicó Cuando nos conocimos Que lo traicionaste Con Con otra mujer Pero yo le dije Ya supéralo O sea Ella tiene una pareja Hay que respetarlo Tú y yo nos conocemos Nos amamos Queremos luchar Por lo nuestro Tenemos tres hijos Maravillosos Pero al fin y al cabo Pues ella es su mamá Y también por eso Pues me gustaría Pues Pues que lo que él te propone También lo aceptaras ¿No? Porque Yo creo que los tres babies No tienen la culpa De que si tú tomaste La decisión De De rehacer tu vida Que es bien respetable ¿Verdad? Yo Yo lo respeto Manita Este Pero los niños No tienen la culpa O yo no sé Tú qué piensas Yo no digo Que la tengan Pues sí Pero por ejemplo Gloria ni te conoce ¿Cómo? Pues sí Porque la dejaste Bien pequeñita Ah Sí La dejé pequeña Cierto Pero ¿Y no te gustaría Convivir con Con tu hija Con Gloria Con Víctor? Claro que me gustaría Simplemente que siento Que él no lo ha superado Del todo Entonces yo Me evito Muchos problemas A mí me gusta Platicar con él Hablar de los niños Pero Pero Gloria No te preocupes Ya estoy yo Estoy aquí Yo estoy precisamente Con todo el amor Que tengo para Para Chavita Yo estoy aquí Para llenar Esos huecos Hay huecos Que no puedes llenar ¿Como por ejemplo Que huecos? Hay huecos Que no se llenan Con nada Pues Pues nosotros Nos llenamos Nuestros huecos Y Y la verdad Es que bien Yo no me puedo quejar Pero aquí Yo creo que es un poquito La espinita Tú sabes No eres la madre Y yo entiendo Porque Yo también soy De padres separados Soy hijo único Y Y sí Cuando uno crece A veces tiene muchas preguntas El por qué Por qué mi padre En este caso Me abandonó Por qué mi madre Me dejó con la abuela Y todo ese tipo de cosas Entonces Pues Si tú vas a venir A radicar A Canesa Pues no estaría mal Entonces también Que pues vivieras aquí Y pudieras convivir Con los niños Ya después ¿Sabes cuál va a ser ¿Cuál va a ser el problema? El problema De que Vivamos Así Como él dice Juntos El problema Va a ser Que va a haber reproches Y eso es lo que yo No quiero Pero qué reproches A ver Platícame Hablame claro Yo estoy feliz No, no Estoy platicando con él No voy a eso Porque simplemente Yo Yo se le cuento Pues Entonces ¿Para qué le hacemos? Y en caso De que yo fuera Y yo me dedicaría A mi trabajo Como siempre lo es Pero Pero no me especificas Qué tipo de reproches Cariño Supongo que por ¿Cómo te diré? Pues ¿Cómo es? No me gusta Hablar mucho Y Salvador Lo sabe Pero estamos hablando Exacto Pero Pues Ya Más allá Eso ya Ya queda así ¿No? Entonces En lo que Concierne A que yo vaya Eso está en Veremos No es nada seguro Pues Pues mira Si vienes Quiero que sepas Si yo llegara a ir Viviría en la misma Polonia Donde ellos viven Si es que Salvador Me dice ¿Dónde? Mira Escúchame Gloria Yo Yo la verdad Es que Acepté hablar contigo Y le pedí incluso Hablar contigo Para que supieras Que existo Para que sepas Que tanto Víctor Y Y Juan Y Gloria Están en buenas manos Yo he llegado A apoyar Porque tú sabes Que él Pues trabaja Todo el día Haciendo los tamales Originales Oaxaqueños Con mole De allá Y todo esto Y Y ha tenido Una carga Bastante grande En todo esto Entonces Cuando él me dijo Oye sabes que Eric Mira va a venir Para acá La mamá de mis hijos Y me planteó Al principio A mí me pareció Súper loco Súper loco Pero ya entendiendo Y todo dije Bueno Está bien Entonces Por eso es que Él decidió Hablar contigo Yo lo único Que quiero Que sepas Es que Soy Oppo mind Soy de mente Abierta Si tú vienes Acá Y decides Que vivamos Los cuatro Y todo Por tus hijos Y todo Pues Cuéntas conmigo Yo creo Que es algo Que tienes Que platicar Con Con Chavita Entonces te lo Dejo para que Pero yo Yo creo Y pienso Y disculpame Que yo te lo diga La pareja es de dos Si Pero tú lo debes Entender Tú lo debes Entender Mira a ver Me gustaría Este Juntar A mi pareja Con mi ex Marido Si me entiendes Si pero mira Aquí salimos Sobrando Mira debemos Entendernos Porque tú y yo Somos gays De acuerdo Debemos entendernos Ahora aquí Yo entiendo Que tú Gloria y Salvador Son o fueron Marido y mujer Si ustedes Quieren tener Dentro de este Período de tiempo Que estés acá Un encuentro sexual Yo no tengo problema Ahora Yo no me voy A meter contigo Ni me voy a meter Con tu pareja Porque asquito Es que a mi no me gustan Las mujeres O sea Yo lo único que quiero Es apoyar A la persona Que amas Y cuando realmente Amas Haces muchas cosas Por amor Y debo entender Que tienen tres hijos Que fueron pareja Todavía tienen Como tú lo acabas De decir Esas cuestiones Pendientes Entonces porque Él Quiere todavía Estar contigo No lo sé Por eso te lo digo Reina Habla con él Y ojalá Quiero nada más Quería que supieras Que yo estoy Con los brazos abiertos Aquí para que seamos Felices los cuatro Muy bien Sí Gracias De nada Te mando un beso Tenme amor Ya le dije Que aquí estoy Para apoyarte Y amarle Gloria ¿Qué? Estoy bien Sabes Yo sufrí Gachísimo contigo Y no se vale En serio Mira Ahora pues yo lo que quiero Yo lo que quiero Más que nada Gloria Es que estemos unidos Que tú crezcas a los niños Que juntos No crezcamos a los niños Y solamente así Podemos ser felices Ajá Y tú piensas Que yo voy a Compartir mi pareja Contigo Y después de la fregada Bueno Como dijo Erick Como dijo Erick Bueno Si no quieres Pues no No compartimos la pareja Pero yo sé Que vivimos juntos Los cuatro O sea Nos apoyemos unos a otros Que crezcas a los niños O sea Que los niños también Tengan tu calor Tengan tu cariño Sí Pero yo O sea Yo no puedo estar así De que O sea Vamos a vivir Vamos a vivir O sea Los cuatro Y los niños Que sepan Que yo quise Que tu pareja Es pareja de Erick Y yo Y soy pareja tuya Y que todos somos felices Pero nosotros Vamos a saber Cómo estamos Sabes bien Que eso No puede ser Ponte a pensar Tantito Por Dios Reacciona Vete a un psicólogo Pregúntale Si está bien Lo que estás pensando Ok Bueno Está bien O sea Tú vives aparte Nosotros aparte Pero que te vengas Para que me apoye ¿Cómo? Que me vaya Para que te apoye ¿De qué forma? O sea Que me apoyes Con los niños Que me apoyes Con los gastos Gloria En serio Y ya no sé Y ya no sé Que hacer Gastos Ay tú piensas Que yo no tengo Gastos aquí ¿Tú piensas Que yo vivo En la gloria? Necesito pensarlo Es una locura Lo que tú Estás diciendo ¿Y sabes Por qué? ¿Por qué? Porque no te he dicho Lo peor de todo Qué cosa ¿Cómo se oye El Panda Show? A toda máquina Fue broma Fue broma ¿Cómo se oye El Panda Show? ¿Cómo se oye El Panda Show? ¿Cómo se oye El Panda Show? No es cierto Gloria Estás en la radio Es una broma De Chavita No es cierto Estúpido ¿Quién de los dos? ¿A quién le dijiste Estúpido? ¿A quién Gloria? Desgráñatela ¿A quién le dijiste Estúpido Gloria? ¿A Chavita Mío O a los dos? Ay a todos Los imbéciles Están grabando El teléfono Dile por qué le hiciste La bromita Salvadora Gloria Ándele Pues para que sintiera Un poquito De lo que uno siente Para que se acuerde Que tiene unos hijos De ella Y que sea como sea Los niños Son sus hijos Pero no te preocupes Gloria Yo siempre te he dicho Que mis hijos son primeros Y yo voy a luchar Por mis hijos Y tú ya lo sabes Y tú Papá Perfecto Ya sabes Lo soy Y te lo he demostrado Cuando en realidad Necesite ayuda Entonces Te he de ver Pues no creo Que necesite ayuda Porque durante este tiempo Se ha hecho cargo De los hijos Que tú trajiste al mundo Pero que no te has querido Echar la responsabilidad ¿O no? ¿O no es así La historia? Así un minuto Son cosas Son cosas Que nunca Nadie va a entender Hasta que lo llegue A vivir ¿Sabes? Y muchos Se ponen a juzgar Antes de ver Y para que sigamos En esta Con esta De Mal Juzgándome Le mandaste Una reflexión Si Si te puede aún ¿Verdad? Si te duele O sea Si realmente Tú Estabas enamorado De tu esposa La verdad Si O sea ¿No has podido Superar la pérdida? Se puede decir Que no Pues Se puede decir Que no Porque Hay momentos Que igual Pienso en ella Pero Me estoy poniendo En ese plan De que ya Pues si ella es feliz Pues Yo también Tengo que buscar Mi felicidad Que es lo que yo Te comentaba al principio Pero no Pero Pero aquí hay Una cosa Contraria A lo que es Tu planteamiento Cuando yo Te pregunté Oye Si ella decidió Hacer su vida Creo que tú Tienes derecho A ser feliz Y yo te pregunté Que si no habías Buscado A alguien A una pareja Para buscar Tu felicidad Y tú dijiste No manda Es que primero Están mis hijos Ok Esa fue tu contestación Pero creo que esto Va en contraposición De que no has podido Salir De la relación Con Gloria Donde entonces Tus hijos No están primero Están primero Esa espinita De el por qué El por qué La traición El que no has podido Superar Mira Se fue con la comadre Y ahora tiene otra mujer Bueno pues lástima Pero no le preocupa A sus hijos Esa es la realidad A los que voy Están dices Que cuando yo Bueno cuando yo Me junté con ella Yo como he dicho Me conecté con ella Y que si ella sufría O sea yo Siempre estuve con ella Mira No es de que No lo haya superado El único detalle Es de que Me da un coraje Perdón por la palabra Porque me partí la madre Trabajando Con tal de darle todo Y de que ella Me gastaba mi dinero Con esa persona Con la comadre Ok Entiendo chavita Pero tú de esto Tienes Tres cosas maravillosas Que son tus hijos Que todos los días Te partes el alma Para llevarles el alimento Y el sustento Tienes la sonrisa De tus hijos Tienes la caricia De tus hijos Tienes ese alimento Mira Si ella Viene o no viene Quiere convivir O no quiere convivir Pues que con su pan Se lo coma De hecho De hecho no quiero No quiero que venga De hecho ni sabe Ni sunde mero vivo Si creo que me percaté Cuando dijo Si me dice En donde viene En fin Pues bien Yo creo que ya no Ya no vale la pena Marcarle otra vez Porque creo que Entraríamos ahí Un conflicto Chavita Dime ciudadesa Como se oye El panda show A toda la máquina Y con esto me despido En este miércoles 10 de abril Del 2024 Soy el panda Zambrano Camisa número 25 Regreso mañana jueves Gracias Buenas noches Pásenla bien Que tal amigos Yo soy el Javi Pérez Pedote profesional Y quiero invitarte A que sigas escuchando El panda show Te amo Dime ciudadesa